Un accidente te ha cambiado la vida hace aproximadamente 8 o 9 meses, un accidente no laboral en las calles de Cancún como tantos accidentes te deja marcado también Erick, cuéntanos un poco de ello. Sí Sergio, bueno tiene aproximadamente unos 8 o 9 meses por ahí, bueno fue en febrero pasado, sí fíjate que bueno yo he manejado motocicleta, bueno con decirte lo que yo compré una motocicleta sin saber manejar y ahí dando vueltas alrededor del periódico ahí aprendí y bueno de ahí pues de ahí para el real había siempre manejado, empecé a manejar motocicleta, ¿por qué? porque es más fácil desplazarse, llegas más rápido a los eventos y te mueves más rápido ¿no? pero sí es muy peligrosa ¿no? porque bueno he tenido muchos accidentes, creo que la mayoría no fue mi culpa, siempre he sido muy precavido al manejarse. Sí, 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 aunque sí no he tenido que manejar, luego cuando son, cuando es necesario ¿no? manejo rápido. Forma temeraria. Ajá, bueno no tanto, pero manejo rápido pero sí me fijo ¿no? voy, soy muy precavido ¿no? y este, y bueno las veces que me han, me hay accidentados porque alguien me pegó por atrás que fue hace dos años que también me pegaron por atrás. Y bueno este que estaba yo de vacaciones y bueno estaba yo esperando el semáforo, el verde ahí en Chichen Itaba, entonces se pone el verde para mí, este, sigo, bueno avanzo y una señora se venía volando la luz roja y bueno me impactó y... ¿de hielo? De ajá, prácticamente este, me perdí el conocimiento, me aventó como unos 5 o 6 metros y pues yo ya prácticamente desperté en el hospital y fue cuando me di cuenta que me había fracturado el femur, pero prácticamente así como si le hubieran hecho el hueso así. Y sí te cambio porque pues yo estoy acostumbrado a andar en las calles y a moverme y a andar en muchos lados ¿no? Y con esto pues, pues sí, me afectó bastante porque pues tienes que tener más cuidado, al principio no podía yo ni caminar, ahorita ya gracias a Dios pues tengo camino con un bastón, pero sí ya los médicos me dijeron que voy a tener una secuela porque son milímetros que voy a tener más corta la pierna ¿no? Que según ellos dicen que es normal cuando es una fractura así de esa magnitud y bueno pues me voy a tener que acostumbrar, pero sí esta señora prácticamente me cambió la vida porque bueno a mí me gustaba fútbol, ya no lo voy a poder hacer y bueno pues voy a tener que adaptarme. De hecho este hecho te incapacitó un año ¿no? O ya te dieron incapacidad de un año. Sí, sí porque bueno cada asegurado tiene un límite de incapacidades y como yo la sobreparece porque la fractura me está tardando en consolidar el hueso todavía no porque tuve pérdida ósea, un pedazo así se me desprendió del hueso y bueno eso es lo que está tardando en anexarse al resto del hueso. Por eso me pusieron a mí la placa una de titanio que casi me abarca todo el femur, desde el glúteo hasta la arribita de la rodilla tengo la placa de titanio que me la sujetaron con clavos con el hueso para que tuviera yo resistencia y pudiera yo caminar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!